Lunita consentida Lunita consentida Colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Poblito de mis cuitas, de casas pequeñitas Por tus calles tranquilas corrió mi juventud Que te aprendí a querer por la primera vez Y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud Hoy que vengo a tus lares trayendo a mis cantares Y con el alma enferma de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir de aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Hoy que vengo a tus lares trayendo a mis cantares Y con el alma entera de tanto padecer Quiero pueblito viejo morir de aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Y con el alma enferma de tanto padecer Bajo la luz del cielo que un día me vio nacer Y con el alma enferma de tanto padecer